En una acción coordinada por el Modelo Nacional de la Policía, en colaboración con la Estrategia Gubernamental en el Norte del Valle, específicamente en el municipio de Miravalles, fue capturado un hombre de 26 años, quien transportaba droga en un vehículo automóvil proveniente del municipio de Corinto, Cauca. En el Departamento de Policía Valle del Cauca, en la subestación de Policía Miravalles, dentro de la estrategia de seguridad en el territorio y la estrategia de la gobernación del Valle del Cauca, Corredores Seguros, se logra la captura de una persona la cual transportaba más de 400 kilos de marihuana, evaluado aproximadamente en 239 millones de pesos. Con esta captura se logra evitar que este estupefaciente fuera distribuido en todos los municipios del norte del Valle del Cauca. El hombre de 26 años fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada de Cartago por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Posteriormente, se le editó detención intramural en un centro penitenciario y carcelario.